¿Qué tal? En este vídeo voy a explicar la forma en que se hace el análisis de circuitos con amplificadores operacionales, más específicamente del amplificador integrador y del amplificador derivador. Estos amplificadores cobran su importancia por ejemplo en el diseño de generadores de señal analógicos o en el diseño e implementación de controladores analógicos en donde se requiera acción integral y derivativa. Desde luego es necesario advertir que para entender este análisis hay que tener una base de conocimientos en electrónica, por ejemplo hay que conocer las leyes de Kirchhoff, hay que saber cómo se hace un análisis nodal, hay que tener algunas nociones muy básicas de cálculo integral y cálculo diferencial. Antes de empezar tengo que mencionar estas dos reglas que nos van a servir como criterios de análisis cuando de circuitos con amplificadores operacionales se trata. Hay un vídeo anterior en donde se explica siguiendo las leyes de la electricidad cómo es que se llega a estas reglas que tiene que ver lógicamente con la impedancia de entrada. Uno a veces se tiende a confundir cuando observa una impedancia y a relacionarla inmediatamente con una resistencia. Resulta que en este caso la impedancia de entrada de este amplificador es la impedancia de entrada de un amplificador diferencial y los amplificadores diferenciales están construidos con transistores, que están construidos con semiconductores, que no son más que materiales que en algunas condiciones se comportan bien como conductores y en otras condiciones se comportan como aislantes. Entonces el tema es un poco más profundo de lo que parece, pero uno puede aproximar esta impedancia alguna resistencia si quiere y logra hallar estas dos reglas que nos van a servir de mucho porque gracias a ellas podemos analizar a los amplificadores cuando están conectados a otras redes y forman circuitos con amplificadores operacionales. Entonces para resumir cada vez que uno analiza un circuito electrónico que contenga amplificadores operacionales uno asume según estos criterios que la corriente que entra al amplificador por alguna de sus entradas es cero como se observa acá y también asume que pues por este mismo motivo entonces los nodos que hay en la entrada inversora y no inversora tienen un valor igual de tensión. Ahora sí comencemos con el análisis del amplificador operacional como integrador. Este es el amplificador operacional configurado como integrador. Para hacer su análisis es necesario realizar un análisis nodal en las entradas del amplificador. Bueno en este caso voy a empezar por el nodo que está conectado a la entrada inversora que yo lo he bautizado como V sub I. Empiezo asumiendo que todas las corrientes salen del nodo. Entonces para la corriente que sale en esta dirección pues por ley de ohm es la diferencia potencial V sub I menos V sub in sobre R como se ve aquí. Para la corriente que fluye desde el nodo hacia la salida como lo estoy asumiendo pues se utiliza la ecuación de la corriente para un capacitor que es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. La última corriente que sale es la corriente que entra al amplificador operacional por su terminal inversora. Como lo expliqué hace unos segundos uno asume que esa corriente es cero por tanto yo aquí ni siquiera la tuve en cuenta. Todo lo igualo a cero porque estoy asumiendo que ninguna corriente entra al nodo. Bueno una vez teniendo esta ecuación tengo que saber digamos así la polaridad del voltaje del capacitor. Como yo estoy basándome en este nodo y asumiendo que la corriente sale de él entonces la diferencia potencial que forma el voltaje del capacitor será V sub I menos el voltaje del nodo de la salida. Así obtengo esta ecuación. Ahora aplicando los criterios que vimos hace algunos segundos se sabe entonces que el voltaje de este nodo es igual al voltaje de este nodo pero aquí todo se me facilita porque yo ya sé que el voltaje de este nodo está conectado directamente a cero voltios por tanto el voltaje de este nodo como es igual al de este también será cero voltios. Así no me queda más que cancelar cada uno de los V sub I que tenga en esta ecuación porque es cero. Cuando lo hago entonces la ecuación se me resume un poco y me queda como esta. Ahora voy a sacar el signo menos del operador derivación, lo voy a poner aquí afuera y la ecuación me queda de esta manera. Puedo enviar este término al otro lado de la ecuación con signo cambiado para obtener la ecuación como esta, para que me quede de esta manera. Como yo lo que necesito es despejar V sub O y V sub O está inmerso en un operador derivación, entonces lo que voy a hacer es integrar a ambos lados de la ecuación para sacarlo de ahí. Y cuando lo hago pues efectivamente despejo V sub O y al lado izquierdo de la ecuación me queda la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo multiplicado por este valor menos 1 sobre R que no es más que una constante por eso lo pongo afuera. Cuando yo cojo esta ecuación y la divido a ambos lados por C, entonces tengo completamente despejado V sub O y obtengo la ecuación general del amplificador operacional configurado como integrador. Bueno, para entender de una manera un poquito más gráfica como es que es el comportamiento del amplificador operacional configurado como integrador, entonces supongamos que tenemos a la salida a la entrada, perdón, una onda cuadrada o rectangular bipolar que la vamos a hacer pasar a través de un amplificador operacional configurado como integrador. Lo que vamos a tener a la salida es una onda triangular. Esto se debe a que la onda rectangular está constituida básicamente por variaciones entre valores positivos y negativos. Cuando yo integro un valor constante lo que tengo es la ecuación de una línea recta cuya pendiente va a depender del valor de las constantes negativas y positivas que se tengan y de este factor que lo está multiplicando todo de manera de ganancia. Entonces voy a tener básicamente a la salida unas líneas rectas que van a variar dependiente positiva y dependiente negativa. Y el signo menos me está indicando que la señal de salida va a estar a contrafase o con la fase contraria con respecto a la señal de entrada. Eso es un ejemplo bastante básico, bastante sencillo de cómo se puede comportar el amplificador operacional como integrador. De hecho es muy utilizado en generadores de onda triangular. Bueno, este es el amplificador operacional configurado como derivador. Para el análisis vamos a proceder de igual manera que como lo hicimos en el ejemplo anterior con el integrador. Entonces empecemos haciendo un análisis nodal aquí en este nodo, asumiendo que todas las corrientes salen. Entonces la primera corriente que sale será V sub I menos V sub O, voltaje de salida, sobre R, como se puede observar acá. La segunda corriente que sale será la que atraviesa este capacitor. Es esta que ustedes ven acá, la ecuación o la fórmula de la corriente en un capacitor. La tercera corriente es esta que entra al amplificador operacional por su entrada inversora que por los criterios que ya conocemos sabemos que esa corriente es cero, por tanto yo ni siquiera la tuve en cuenta aquí. Igual lo tuve a cero porque asumo que ninguna de las corrientes entra al nodo. Luego de esto yo tengo que volver a tener en cuenta que este V sub C, que es el voltaje del capacitor, le tengo que definir una polaridad. Y como estoy referenciándome en este nodo, y estoy asumiendo que la corriente sale en esta dirección, pues la diferencia potencial que conforma al voltaje del capacitor será V sub I menos V sub I, como lo tengo aquí expresado. Ahora por el criterio que dice que los voltajes de este nodo y de este nodo son iguales, pues yo puedo ver que si este voltaje es igual a este y este voltaje, o perdón, este nodo está directamente conectado a cero voltios, pues el voltaje de V sub I también será cero. Por tanto procedo a cancelar todos los V sub I que me encuentre en esta expresión, porque equivalen a cero. Una vez hago esto, la ecuación se me resume. Ahora saco el signo menos de la derivada, lo pongo afuera, y procedo a enviar este término con el signo cambiado, es decir positivo, al otro lado de la ecuación, teniendo como resultado esta ecuación. Cuando multiplico ambos lados de la ecuación por R, entonces se me elimina este R de acá y le tengo la ecuación final. Esta es la ecuación general de los amplificadores operacionales funcionando como derivadores. Dice entonces que el voltaje de salida será igual a la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo multiplicado por unas constantes que son la resistencia de realimentación y la capacitancia. El signo menos indica de nuevo que la señal de salida del amplificador operacional derivador tendrá polaridad o fase contraria con respecto a la señal de entrada del amplificador operacional funcionando como derivador. Bueno, esto ha sido todo, espero que les sea de utilidad, muchísimas gracias por ver y hasta luego.